Gracias por continuar con nosotros. En este momento le presento las condiciones actuales aquí en el centro de la ciudad. Tenemos una temperatura alrededor de los 19 a los 20 grados centígrados. Recuerde que si se expone al sol, la sensación térmica tiende a ser mayor a lo que esté marcando el termómetro. Es muy importante protegernos de los rayos solares. Hay que utilizar tela de algodón, ropa ligera con colores claros de preferencia, también gafas o lentes de sol. También mantenernos muy bien hidratados y por supuesto utilizar el bloqueador cada cuatro horas. La máxima para el día de hoy será alrededor de los 30 grados centígrados con un cielo completamente despejado. Para sábado y domingo las temperaturas mínimas alrededor de los 16 a los 19 grados, cielos parcialmente nublados. Y las máximas elevarán alrededor de los 35 a los 33 grados centígrados. Pero preste mucha atención porque este lunes llegamos a una temperatura máxima de 37 grados centígrados. Le vuelvo a recordar que estas temperaturas son medidas a la sombra. Es decir, la sensación térmica puede sobrepasar hasta los 40 grados centígrados para este próximo lunes. La mínima en 21, máxima de 37 grados. Para martes y para miércoles, bueno, para martes una mínima de 21, máxima de 30. Y para este miércoles, bueno, la entrada de un sistema frontal viene a ocasionar un ligero descenso en las temperaturas. La mínima en 17 y la máxima se eleva hasta los 22 grados centígrados. Vamos a cuidarnos mucho hoy y los próximos días del sol y también del calor, mantenernos bien hidratados, utilizar bloqueador, tela con colores claros, la ropa que sea de colores claros y de preferencia tela de algodón. Hasta aquí con el reporte del pronóstico del tiempo. Continuamos con más en Gente Regia, como tú.